5 de la mañana con 45 minutos, 5 y 45, 5 y 45 minutos en la mañana, televidentes de todo el Ecuador, muy buenos días, sean bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente este día lunes 13 de febrero del 2023. Gracias por honrarnos con su gentil sintonía y por supuesto saludo con mucho cariño, pues ya está de vuelta mi amiga y compañera de fórmula, Alison Carrillo, que gusto Alison. Gracias mi bella Luisa, amigos televidentes, como siempre es un placer poder despertar juntos y recibir este nuevo amanecer acompañados de buenos momentos, de buenas noticias, de personas cálidas como ustedes, gracias por esos mensajes, por las muestras de cariño, siempre serán bien correspondidos, un abrazo de parte de estos humildes servidores. Mi querida Alison, vamos rapidito a ver un adelanto de lo que tendremos más adelante, porque hay abundante información que queremos compartir con todos ustedes. Escuchen con muchísima atención, cuando son las 5 de la mañana con 46 minutos, 3 personas fueron asesinadas en menos de 2 horas por sicarios en Monte Cristi y Jaramillo en Manaví. La cosa está que arde en Manaví. Así es, son las 5 de la mañana con 46 minutos, ¿cómo arrancamos la jornada? Precen mucha atención, capturan a un menor de edad acusado de intentar asesinar a un policía cuando se realizaba un operativo. Más adelante les contamos dónde, cómo, a qué hora ocurrieron estos hechos violentos que siguen pues empañando y quitándonos la seguridad a todo un país, Luisa. Claro que sí, la seguridad, la tranquilidad, la paz, que es lo que tanto anhelamos. Son las 5 con 46 minutos, arrancamos. Así es, prece mucha atención, amigos televidentes. Cámaras de seguridad registraron los momentos de pánico vividos por una comerciante de un local de transacciones bancarias cuando fue víctima de un robo a mano armada en Colínez, provincia de Juárez. Alison y amigos televidentes, este no fue el único atraco en ese cantón. Presten mucha atención a la nota informativa. ¡A esa puerta! ¡A esa puerta! ¡Dámenlo! 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 ¡A! La forma en que los delincuentes amedrantan a la proveedora del servicio bancario en este local comercial, ubicado en Colínez, provincia de Guayas, es evidente. Mientras cometían el hecho violento, a los antisociales no les importó que hubiese testigos. Por el temor a recibir un disparo, la comerciante obedeció todas las órdenes que le daban los zampones. Mientras esto ocurría dentro del local, otros dos compinches en la parte exterior tenían sometida a una mujer que al parecer estaba haciendo alguna transacción bancaria cuando ellos llegaron al establecimiento. No conformes, la obligaron a abrir la puerta del local y fue allí cuando los cuatro agresores entraron, rebuscando todo lo demás para llevarse más objetos de valor. La mujer no resultó herida. Las imágenes de este hecho violento fueron difundidas este fin de semana. Sin embargo, esto ocurrió la tarde del 6 de febrero. ¡No! 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 Propietarios de otros negocios en Colimes indican que los robos se han vuelto constantes. Otro ejemplo es este atraco dentro de una joyería, donde se observa cómo se llevan la mercadería. No tocó la primera alarma, me fui a tocar la segunda alarma por si en caso de esa tira inmune. Avancé un instante a esconderme abajo porque venían por mí. Informó Maite Morán. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. 5 y 49 minutos de la mañana. No hay más palabras sino las de condenar, rechazar a estos fascinerosos delincuentes que tienen en zozobra, Alisson y amables televidentes, a los habitantes de ese productivo cantón de Colines en la provincia del Guayas. Mira tú cómo atemorizan, cómo intimidan, cómo dejan a esta mujer trabajadora, humilde, sencilla, que de nada le valió estar enrejada, Alisson. Y sabes que es lo curioso también, Luisa, que estas transacciones bancarias, estos bancos que están dentro de los sectores populares, se creó con la finalidad de evitar las largas colas afuera de las instituciones bancarias, con la finalidad de que hagamos más rápidas nuestras transacciones. Ahora entiendo por qué muchos ciudadanos, no solamente de Colines, sino de otros cantones, de las ciudades principales del país, no quieren ya ofrecer este servicio o atienden hasta cierta hora, mediodía. Pasado del mediodía es imposible porque para muestra un botón nos indica producción que serían los mismos zampones quienes realizan el siguiente acto delictivo. Son tres tipos, amedrentan, someten en plena luz el día con una ventana abierta con la facilidad, digo, de que se pudo dar a conocer de este atraco. Pero como andan armados hasta los dientes, disparan a, no importa, sea hombre, mujer, niño, criatura, hoy en día estamos a merced no solo de la delincuencia, sino de las balas. Antes los delincuentes manejaban ciertos códigos por respeto, como el sector, como si era una fémina, si había una criatura de por medio, si eran horas del día. Ahora no hay respeto por nada ni por nadie, se ha perdido el respeto hasta por la vida. Lamentable lo que tenemos que seguir comentando a diario. Y ¿sabes qué? No se conformaron con que la dama les entregó todo cuanto pudo, sino que además, al final, me obligan a abrir la puerta para ellos ingresar y terminar de saquear absolutamente todo. Y ¿sabes qué es lo más triste? Son hombres jóvenes. Cada uno no pasará de 25, 28 años en el peor escenario. Gente que está en capacidad de producir y que no me digan, con todo el respeto que se merecen, aunque no merecen ninguno, que no hay oportunidades. Sí, es verdad que no hay oportunidades, pero aún así, con la falta de oportunidades, cuando la gente quiere obrar de buena fe, cuando la gente quiere actuar bien, entonces busca la manera de levantarse a las 4 o 5 de la mañana a comprar un racimo de verde y a majar un poco de verde para ofrecer aunque sea tortillas en el barrio y ganarse el pan honestamente, pero no robar a diestra y siniestra dinero ajeno, ¿verdad? Y de esa forma, en grandes cantidades, porque luego, eso que te robas, se te hace agua. ¿Por qué es dinero mal habido? ¿Por qué es dinero muchas veces manchado de sangre? ¿Por qué es dinero que obtuviste a costa de humillar, de asesinar, de matar, de destruir el patrimonio muchas veces de gente que ha trabajado toda su vida haciendo un gran esfuerzo y sacrificio para poder construir, edificar, acometer en un pequeño negocio? Y sin embargo, tú vienes y en cuestión de segundos te lo robas, junto con la tracalada de ladrones y delincuentes que te acompañan. ¡Basta ya! Que es que no te da vergüenza que te vean allí en Televisión Nacional robando, atracando. Y a la familia de estos fascinerosos, ¿cómo los reciben? Con todo lo que traen es robado, robado, robado. Y en la gran mayoría de casos, manchado de sangre, ¡inocente! ¿Cómo pueden disfrutar de dinero mal habido? Que a veces le ha costado la vida a gente inocente, Alison y amables televidentes. Con información de Última Hora, un accidente de tránsito. ¿Dónde se produce exactamente hay víctimas mortales y heridos? Adelante con tu reporte, Jorge. Te escuchamos. Buenos días. Como siempre, gustoso de saludarlas, Luisa, Alison, Adriana y amables amigos. Fortísimo abrazo y bendiciones. Les cuento, estoy ubicado en las calles Venezuela y a 6 de marzo, en el centro sur de Guayaquil, donde efectivamente hace pocos minutos se reportó un aparatoso accidente de tránsito. Pero antes, importante indicarles que continúa lloviznando acá en el puerto principal. Y aquí estamos mojados, pero feliz de mantenerlos informados en cada uno de sus hogares. ¿Qué pasó en este lugar? Según habitantes del sector, un taxi color amarillo colisionó con un bus de transporte urbano. Producto de este impacto, el vehículo liviano ha quedado bastante destruido y su conductor afortunadamente resultó ileso. Aunque en primera instancia se había comunicado que el hombre se encontraba atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo. Por este motivo, hasta el lugar se acercó un vehículo de rescate del cuerpo de bomberos de Guayaquil, pero al llegar al sitio, pues, constató que el hombre, por alguna razón, se encuentra ileso. Es decir, no existen personas heridas ni víctimas mortales que lamentar en este aparatoso accidente de tránsito. Y este no fue el único accidente, pues, horas antes también ocurrió otro percance. Acá mismo en el centro sur de Guayaquil, pero acá en este accidente se hubo una persona herida. Importante, importante. Ahora en época de invierno, cuando la calzada está húmeda, producto de las lluvias circulares, respetando el rango de velocidad establecido, pues, por la agencia de tránsito y movilidad, justamente para esto, para evitar que los carros pierdan pista luego de derrapar por la calzada mojada y colisionen con otros automotores. Es lo que ha ocurrido hace pocos minutos acá en Venezuela y 6 de marzo, centro sur de Guayaquil. En este momento los invitamos a prestar mucha atención a nuestros titulares. Ya venimos. Cámaras de seguridad registraron los momentos de pánico vividos por una comerciante de un local de transacciones bancarias cuando fue víctima de un robo a mano armada en Colímez, provincia del Guayas. ¡Fuérdense! 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 Intentan secuestrar al gerente del hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo. Dos sospechosos fueron detenidos. Capturan a un menor de edad acusado de intentar asesinar a un policía cuando se realizaba un operativo en el noroeste de Guayaquil. Macabro hallazgo. Encuentran la cabeza de un hombre en un parque en el sector de Socio y Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil. Detienen a cuatro presuntos antisociales en el cantón naranjal, provincia del Guayas. Tres de ellos tenían un arma de fuego que tiene un logotipo de la policía. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Es importante indicarles que continúa lloviendo en el puerto principal y las consecuencias. Debido al irrespeto al momento de conducir, no se hacen esperar. Hace pocos minutos se reportó de una colisión en las calles Venezuela y 6 de marzo en el centro sur del puerto principal. Y se había dicho pues que el conductor de este auto tipo sedán color amarillo se encontraba atrapado en la cabina del automotor. Cuando llegaron los elementos de la unidad de rescate, división de rescate del cuerpo de bomberos, constataron que el hombre ya se encontraba fuera del vehículo. Y sorprendentemente, ileso, es el caballero que está junto al taxi de camiseta roja. Ahora, testigos indican que el vehículo liviano fue impactado por un bus urbano que circulaba por este lugar, cuyo conductor al percatarse de lo ocurrido, al contrario de bajar de la unidad para socorrer al taxista, pues él prefirió meter cambio y acelerar a toda marcha y huir de este lugar. Se llamó inmediatamente pues al EQ911, EQ911, y se coordinó, se derivó pues esta emergencia a la ATM y asimismo al cuerpo de bomberos. Vemos que en este momento los uniformados están limpiando la calzada, ya que cuando ocurren este tipo de siniestros, de accidentes, suele regarse, quedar esparcido en la calle aceite, tanto del motor como de la caja de cambio. Y esto se torna peligroso para los demás conductores que por acá circulan. Amigo, buenos días. ¿Qué he escuchado sobre el accidente? ¿Cómo fue? Por lo que escuché, lo que escuché, una señora salió herida con la cabeza partida y al parecer con la pierna fracturada. Ah, caray, iba una pasajera en el taxi. Sí, el lado derecho del asiento de adelante. ¿Qué pasó con el otro carro con el que chocó el taxi? Pues, tenía toda destrozada la parte de adelante de donde va la placa, los focos del autobús. Al yo escuchar el impacto, me levanté, abrí la puerta y el bus dio a la fuga. Listo, amigos, gracias. Bueno, acaban de informarnos, claro, de forma extraoficial, un habitante del sector, que si hay una persona herida y es una pasajera que se movilizaba en este taxi. Por favor, mucho cuidado, salir con tiempo y revisar las partes del carro para evitar accidentes de tránsito acá en Guayaquil. Y me despido. El evidente es cambiando de tema, pero también muy importante y que usted debe de saber es que desde ayer, 12 de febrero, rigen nuevos precios para las gasolinas Eco Plus y Super Premium. El valor de venta al público de la gasolina Super Premium 95 octanos es de 4 dólares con 5 centavos por galón, mientras que el precio de la gasolina Eco Plus 89 octanos es de 3 dólares con 13 centavos por galón, lo que significa, Alison y Amables Televidentes, un incremento de 7 y 5 centavos respectivamente. Esos valores estarán vigentes hasta el 11 de marzo, según anunció Petroecuador. La institución también recalcó que el subsidio en las gasolineras Extra y Eco País se mantiene en estos combustibles. Vamos ahora a cambiar de tema para contarles que dos sujetos fueron detenidos tras ser acusados de intentar secuestrar al gerente del hospital del IES Teodoro Maldonado Cargo. Se investiga el móvil de este hecho. Iván H. de 19 años y Henry P. de 21 fueron detenidos en una persecución policial. Ellos están acusados de haber intentado secuestrar al doctor Francisco Pérez, gerente general del hospital Teodoro Maldonado Cargo. El hecho se registró en horas de la noche, cuando el funcionario llegaba a su domicilio ubicado en Los Ceibos. Que al momento de ingresar a su casa, en su vehículo, es sometido por dos personas en su vehículo que intentaron secuestrarlo. No puso resistencia dándose a la fuga. Los antisociales intentaron abrir la puerta del carro y bajarlo, pero la víctima logró huir y pedir ayuda a la fuerza pública. Las unidades preventivas empiezan en la búsqueda de estos dos individuos que intentaron secuestrarlo y logran con la captura de dichos individuos. Se trabaja con la unidad de antisecuestros para seguir con la organización y definir qué fue lo que realmente sucedió y por qué motivo quisieron secuestrar a este alto funcionario. Los aprehendidos no registran antecedentes, pero se decomisaron evidencias. Y un arma de plástico que quedó realmente destruida, esta arma, porque se les cayó a los delincuentes, se les había caído a los delincuentes en el momento que intentaron secuestrar. Y al darse la fuga, el ciudadano pisó con su vehículo esta arma y quedó totalmente destruida. Es un arma de juguete prácticamente. Con eso quisieron amedrentar al ciudadano, pero nosotros en ese momento no sabemos si es real o de juguete. Entonces, el ciudadano se asustó demasiado por este intento de secuestrar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitió un comunicado rechazando este atentado e indicando que como institución realizarán todas las acciones para precautelar la seguridad de sus funcionarios. Esperan que las investigaciones permitan identificar a los responsables de este hecho. Informó Roselena Vascones. Por fortuna, por fortuna, quienes intentaban secuestrar a este directivo del hospital Teodoro Maldonado Carbo, gerente de esta casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por fortuna, fueron aprendidos. Porque de lo contrario, muy probablemente estaríamos contando otra triste historia. No es menos cierto que en este caso, particularmente en el caso del Teodoro Maldonado Carbo, en los últimos años, a raíz de la pandemia, se han suscitado una serie de denuncias de toda índole y de todo tipo. Las mismas que dan cuenta en muchas ocasiones del desabastecimiento de medicina muy importante para el tratamiento de las personas que tienen enfermedades catastróficas, como el cáncer, como el VIH y otras, y que lamentablemente por cuestiones a veces operativas, a veces de falta de fármacos, o a veces del retraso en la adquisición de los mismos, producto de los trámites engorrosos que muchas veces este tema burocrático impide poder estar estoqueados de manera oportuna, han dado origen, Allison y amables televidentes, a una serie de denuncias, muy graves algunas incluso, de malos manejos. En fin, en todo caso, serán las autoridades las que determinen el trasfondo de este intento de secuestro a la hora gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Eso habría ocurrido, Luis, amigos televidentes, a la altura de la ciudadela Los Ceibos, luego de haber terminado la jornada. Una de las hipótesis que saltan a la luz y que probablemente haya sido el motivo por el cual habría sido secuestrado, o querían secuestrar al gerente, porque habría recibido amenazas, probablemente por no haber renovado contrato a una prestadora de servicios del hospital. Es lo que se dice, lo mencionaron como parte de las declaraciones allegados a esta persona, el gerente, pues que presta sus servicios también dentro de esta institución como es el IES. En todo caso, también se confirmó que eran menores de edad los que habían sido aprendidos con esa arma de juguete y él afortunadamente llegó a una unidad de vigilancia comunitaria, a un UPC para poder pedir ayuda, ¿no? Y ahí es donde terminan siendo capturados en el vehículo donde se encontraban estos jóvenes que lamentablemente ya son infractores y maleantes. ¡Qué pena! Son las 6 de la mañana con 15 minutos, 6 y 15 minutos de la mañana, cómo hay verdaderas mafias que quieren aprovecharse de la situación y acceder, a ser ellos los beneficiarios de la adquisición o asignación para poder ofrecer artículos, medicinas, fármacos. Y en lugar de ir por la derecha, porque si tú haces una oferta y tienes los productos y los tienes a buenos precios, no tienes por qué incurrir a este tipo de delitos. Es que antes no se hacía eso, pues imagínate, estaban acostumbrados a que sea obligatorio una renovación de contratos. Hoy por hoy las cosas se quieren manejar de una forma diferente y ahí es que empiezan las amenazas y amedrentar a las personas. Claro que sí, son las 6 de la mañana con 16 minutos, pero más adelante, amables televidentes, escuchen con muchísima atención porque en todas partes se cuecen habas. Tres personas fueron asesinadas en menos de 12 horas por sicarios en Monte Cristi y Jaramillo, en la provincia de Manaví. 6 de la mañana con 16 minutos, otro menor de edad es capturado, acusado de intentar asesinar a un policía cuando realizaba un operativo. Más adelante les contamos en qué lugar ocurrió este nuevo hecho delictivo, este nuevo hecho que... Son las 6 de la mañana con 17 minutos, seguimos con más información para contarles que el pasado jueves, el coronel Fausto Niño, subcomandante de la zona 8 subrogante, acusó al juez que realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de un bombero que fue encontrado con 200 kilos de droga de haberle dictado solo medidas sustitutivas. Ahora el magistrado se defiende indicando que sí le ordenó prisión preventiva. Veamos los detalles. La semana pasada la Policía Nacional, mediante una rueda de prensa, informó que aprendió a un bombero de Guayaquil, luego de encontrarle dentro de un vehículo 200 kilos de droga, cuando este circulaba por la ciudadela Urdeza, al norte de la ciudad. En este mismo espacio, en calidad de subcomandante de la zona 8 subrogante, el coronel Fausto Niño agregó lo siguiente. En la audiencia de calificación de flagrancia, pues ya sale la defensa y en cuanto a indicar que es miembro activo y por estas consideraciones la autoridad pues crea pertinente de acuerdo a su criterio ponerle como medidas sustitutivas al hoy ciudadano que fue aprendido con los 200 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Está demostrando a la opinión pública que no hay, que queda impune el trabajo en el que el servicio de antinarcóticos día a día va luchando contra la batalla de las drogas. Al conocer mediante nuestro medio de comunicación, la vocería dada por el coronel Fausto Niño, el juez Ubaldo Macías se percató de que la autoridad hablaba sobre el proceso en el que él había participado, por lo que aclara que al ciudadano Jorge Enrique M.R. sí le ordenó prisión preventiva. Es totalmente falso lo que manifiesta el coronel Fausto Niño, dicté el auto de prisión preventiva en contra de Jorge Enrique Martillo Rendón y aquí está la boleta de encarcelamiento con mi firma para que él sea trasladado al centro de privación de Libertad Guaya número uno. Es mi actuación dentro de este proceso, no sé por qué motivo la policía a través del coronel Fausto Niño, quiere causar una alarma en la sociedad y ahondar más el problema que existe entre el ejecutivo y la función judicial. Sobre este caso buscamos también nuevamente la versión del coronel Fausto Niño, quien nos explicó que no se encuentra en el puerto principal, pero nos envió la siguiente rectificación que indica aclaración. Por un error involuntario durante la rueda de prensa ofrecida el jueves 9 de febrero a las 16 horas 30 en el puerto de Contecón, en torno a la aprehensión por tráfico de drogas de un servidor público bombero, manifesté que luego de la audiencia de formulación de cargos, la autoridad competente habría dictado medidas sustitutivas a favor del ciudadano implicado. Siendo lo correcto, a las 15 horas 45 del jueves en la unidad de flagrancia modelo, el juez penal que presidió la audiencia de formulación de cargos le dictó prisión preventiva y el inicio de la instrucción fiscal ordinaria de 30 días por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Informó Maite Morán. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Allison, amables televidentes, es de humanos errar. En ocasiones nos equivocamos, tal vez nos precipitamos, que estoy segura de que fue lo que ocurrió con su oficial Niño. Sin embargo, es de caballeros reconocer el error y ofrecer las disculpas públicas. En todo caso, lo rescatable de esto es la buena actuación del juez, que fue el que dictaminó la prisión preventiva inmediata de este señor, elemento activo del benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil, que fue encontrado con 200 kilos de droga en el interior del vehículo que conducía. En hora buena digo por el juez Ubaldo Macías, que da buena muestra de que sí hay operarios judiciales correctos que actúan conforme a derecho y a la ley, lo cual es una garantía y nos permite respirar tranquilos porque sabemos que no toda la función judicial está contaminada, que hay operadores serios, honestos y que su compromiso principal es con el colectivo ciudadano. Y que además la institución, Luisa, también está comprometida con rendir declaraciones y ayudar en todo lo que sea pertinente, porque vale recalcar que la persona hoy involucrada en este tema ilícito, recién tenía un año trabajando dentro de la institución del benemérito cuerpo de bomberos, pero además no habría estado en turno, no habría sido durante la jornada de trabajo, también está en el boletín de prensa, del cual nosotros hemos tenido conocimiento y hay obviamente las ganas y la predisposición de poder colaborar. Lo tenemos ahí, Luisa, precisamente. Claro que sí, nos fue remitido por Martín Cucalón, el principal del benemérito cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil. Ante la noticia que circula en diferentes medios de comunicación sobre el bombero involucrado en un decomiso de droga, el benemérito cuerpo de Guayaquil señala lo siguiente. El ciudadano detenido labora como bombero remunerado en el benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil desde hace casi un año, pero al momento de su aprehensión no se encontraba laborando lo que justamente mencionábamos, es decir, el delito no fue dentro de la jornada ni en las dependencias de esta entidad. Ellos lamentan lo acontecido y recalcan que cada persona contratada pasa por diferentes filtros de seguridad sin que se haya manifestado hasta entonces algún antecedente al momento de procesarlo. En todo caso, enhorabuena que este mal elemento haya sido prácticamente y con esto separado de las filas de una noble institución como lo es el benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil. Ahora tendrá que responder por qué llevaba en el interior de su vehículo 200 kilos de droga. Por lo pronto está en prisión, que es donde debe de estar hasta que esclarezcan estos hechos. Son las seis de la mañana con 23 minutos y nos vamos a otro tema que también ha dado mucho de qué hablar. Reinició el reconteo de las actas con inconsistencias numéricas del referéndum 2023 en la delegación electoral del Guayas. Se trata de más de 20 mil actas. Presten mucha atención, tenemos los detalles. La Junta Provincial Electoral del Guayas continúa con la sesión permanente de escrutinios y desde este sábado se reinició el recuento de las actas con inconsistencias numéricas del referéndum. El día de ayer, dentro del marco de la ley, con las debidas justificaciones, formalizamos el proceso de suspensión de actas para reimpresión y así volver a iniciar el recuento de inconsistencias del referéndum 2023. Las inconsistencias superan las 20 mil actas. Por la denuncia de un supuesto centro de cómputo de actas paralelo en la delegación electoral de esta provincia, personal técnico del CNE Quito llegó a Guayaquil para vigilar el proceso. Así lo indicó Wilson Hinojosa, director encargado del organismo provincial. Ellos están haciéndose cargo, por ejemplo, centro de cómputo, está hecho cargo matriz Quito. El tema del reconteo y de procesos también ha venido mucho personal a apoyarnos. Más allá de las desconfianzas, porque queremos tener el control de la delegación, para garantizar efectivamente que el proceso se lleva con tranquilidad. La presidenta del CNE, Diana Atamain, dijo que se están haciendo evaluaciones. Hacer cambios internos, creo que es muy importante hacerlo, inclusive para oxigenar y demostrar absoluta seriedad. Vamos a observar las áreas de procesos electorales y de organizaciones políticas, tendremos que organizar de mejor manera. En torno a la entrega de resultados definitivos de la consulta popular. Posiblemente tengan que pedir una ampliación, hay que ser prudentes en los plazos, no por querer concluir con anticipación o con rapidez, que también si se necesita trabajar, vamos a cometer irregularidades. Aseveró que no hay razón para realizar nuevas elecciones. Cuando hemos visto y se ha demostrado que los votos que consignaron los ciudadanos el día de las elecciones en las urnas, no se han tocado, siguen intactos. Informó Roselena Vasconés. Seis de la mañana con treinta y cuatro minutos, estamos de vuelta, amigos televidentes. Ahora, para que usted pueda ver estas impactantes imágenes, es un asalto. ¿Dónde ocurrió esto? Pues en el sector de Guaquillas. Personas que estaban en plena luz el día, parece ser lo que sería un comedero, podría ser durante este fin de semana, pues vemos motocicletas, bicicletas y las personas comiendo en estos comedores e ingresan tipos fuertemente armados a llevarse todo, Luisa. Qué pena. ¿Qué es lo que pueden tener de valor personas humildes, personas sencillas de Guaquillas comiendo en este comedor popular, en la calle, alguien que busca un comedor popular es porque es gente sencilla, no tiene pues para irse a comer a un restaurante de lujo, a una super cafetería, a un lugar, vaya pues elegante, distinguido, sofisticado. Es gente sencilla que probablemente se estaba sirviendo un cafecito, un pancito, un almuerzo o una merienda. ¿Pero qué ocurre? Son sorprendidos por estos fascinerosos, jóvenes galarifos, fascinerosos delincuentes, jóvenes. Vean ustedes el denominador común. En la mayoría de los casos, gente joven, que en lugar de buscar por derecha qué hacer, con el pretexto y el cuento de que no hay trabajo, se dedican a robar y a delinquir. ¿Y sabes qué es lo más penoso, Alison, y amables televidentes? Sí. Que probablemente llegan con lo robado a casa, con celulares, tal vez con un reloj, tal vez con algo de dinero, para llegar a casa y qué le dirá la madre, qué le dirá la familia. O si tienen mujer, qué le dirá la mujer. A ver, llegas a casa con objetos robados. Si tienes hijos, ¿qué vas a decir? Que te los encontraste en el camino. Y eso en el mejor escenario, porque habrá otros que los vendan a precios de baratijas para dedicarse a consumir drogas. Lamentable lo que sucede, esta es la situación que vivimos y no hay rincón del país en donde no se produzcan este tipo de hechos que nos roban la paz, que nos roban la calma, que nos roban la tranquilidad, que nos dejan definitivamente en una actitud de indefensión total, en medio de la delincuencia galopante que azota al país entero. Porque definitivamente no es posible que uno ya no pueda ni detenerse en un comedor, en una tiendita, en una cevichería, a comerse un yogur y un pan de yuca, a comerse un almuerzo, a desayunar. Porque resulta que es víctima, de manera así, sorpresiva, Alison y amables televidentes de estos delincuentes. Sí, a veces pecamos, Luisa y amigos televidentes, de confiarnos, de comprar cosas económicas. No es que un pana me la vende más barato, resulta que son cosas robadas. Es preferible decir, sabes que yo me voy por lo legal, me cuesta un poco más, es algo de paquete, es algo nuevo, pero saben que uno se lleva la satisfacción de que es algo que se ha conseguido con el esfuerzo de uno mismo, más no por el dolor de otra persona que ha terminado perdiendo sus pertenencias personales. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Claro que sí, a esta hora de la mañana, Alison y amables televidentes, vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Jorge Salazar. Jorgito, de vuelta contigo en ese lugar donde se ha registrado un accidente de tránsito. Venezuela y 6 de marzo. ¿Qué novedades nos tienes a esta hora? Buenos días, Luis, Alison y amables amigos. Les cuento, acá además se registra una pertinaza y lluvia. Sigue en Aguacero, acá al menos en el centro sur del puerto principal. Y por favor, hay que tomar las medidas preventivas para evitar accidentes, ya que de la mano, con esta llovizna, que empezó como una llovizna a la madrugada, empezaron a registrarse las colisiones en el puerto principal. Acá les puedo contar que una mujer herida, un taxi destruido, y el conductor de un bus urbano que se dio a la fuga, son las consecuencias, los detalles, pues que se han dado luego de un accidente de tránsito registrado aproximadamente a las 5 de la mañana de este lunes. Y estamos observando el vehículo liviano que ha quedado atravesado sobre la calle Venezuela tras ser impactado por este bus de transporte público acá en el centro sur de Guayaquil. En este momento, un agente de la OIAD, Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, está ayudando con la entrevista para conocer más detalles sobre esta colisión. ¿Qué se sabe del bus? ¿Se va a tomar con el accidente de prensa? Claro, tenemos que al momento verificar las cámaras de la corporación y de la seguridad ciudadana para ver qué tipo de bus era, qué placa, qué disco y a qué cooperativa pertenecía. Agente, buenos días. ¿Se pasó la luz roja y terminó el bus? Hasta el momento no tenemos esa pericia, pero con las cámaras nos van a ayudar cuál de los dos vehículos y respetó la luz roja. Agente, buenos días. ¿Qué consecuencias ha dejado este accidente? Una persona lesionada, que es la esposa del conductor del taxi, y daños materiales en el vehículo taxi. ¿Hubo personas atrapadas? Sí, porque está personal del cuerpo de bomberos que realizó el rescate de la señora. Gracias. Conversamos también con un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Agente, buenos días. ¿Recomendaciones a los conductores ahora que está lloviendo en Guayaquil? ¿Qué se sugiere? Que reduzcan lo que es la velocidad. Que reduzcan la velocidad porque tienen que recordar que a lo que hay en la calzada está mojada, las llantas tienen menor adherencia a lo que es la calzada, y necesitan más tiempo para el freno. ¿Este es el único accidente que se registra esta madrugada y mañana, o ya hay otras colecciones? Por el momento aquí en lo que es en el sur es el único accidente que se está registrando al momento. Desconozco la verdad en los otros distritos, pero aquí en el sur es el único accidente que se está suscitando al momento. Listo, agente. Muchísimas gracias. La circulación vehicular permanece restringida acá en esta intersección. Vemos a una unidad de rescate del cuerpo de bomberos que está atravesando acá la calle, justamente para evitar que los vehículos se encuentren con el taxi que atraviesa la calle Venezuela. Más temprano, horas antes, ocurrió otro siniestro vehicular acá en el puerto principal. Y los detalles se los presentamos en la siguiente nota. Presta atención. Fue como quedaron ambos vehículos luego de chocar en la intersección de las calles Antepara y Francisco Segura, sur oeste de Guayaquil. Según testigos, uno de los conductores hizo caso omiso a la advertencia del semáforo. Parece que un vehículo se ha pasado a la luz roja de acuerdo a las versiones de los muladores de los que pasan por el lugar. Las personas que conducían los carros permanecieron en el sitio. Una de ellas presentaba lesiones producto del impacto. La agencia de tránsito y movilidad se hizo presente. Para tomar procedimiento. Hay una persona que está siendo atendida por los paramédicos del cuerpo de bomberos. Vamos a llevar los vehículos al canchón. Por cuanto los daños superan lo establecido de acuerdo a la ley. Informó Jorge Salazar. Bueno, y esta madrugada han ocurrido varios accidentes de tránsito, no solamente en Guayaquil, sino me reportan que a las 3 de la mañana en el cantón Villamil Playas hubo también un aparatoso siniestro que dejó varias personas heridas. Y hace pocos minutos se nos reportó de otra colisión en el kilómetro 12 de la vía Durán-Yaguachi que aparentemente también dejó personas lesionadas. Y acá estamos observando lo ocurrido en el puerto principal. Una mujer herida y que quedó al menos durante unos minutos atrapada en la cabina de este taxi color amarillo el cual fue impactado, violentado por un bus de transporte urbano cuyo conductor ni corto ni perezoso se dio la fuga cuando se percató de lo que había pasado en vez de bajarse y tratar de socorrer a los heridos, el hombre solamente pensó en él y la agencia de tránsito y movilidad ya está tras la pista de este bus, de esta unidad. Importante indicar que continúa lloviendo al menos acá en el centro sur de Guayaquil y lo que recomienda la ATM, la CTE, es que por favor salgan temprano de casa para evitar primero congestionamientos, segundo evitar que circulen a una velocidad no prudente que respeten los rangos de velocidad que establecidos y que vayan a verse inmersos en algún tipo de accidente de tránsito. Entonces el reporte desde las calles 6 de marzo de Venezuela en el centro de Guayaquil. Me despido. Ustedes continúan con más. Buenos días. Gracias Jorge. Lamentable por estos accidentes de tránsito desde que va el año 2023, pues terrible. La cifra ha crecido una barbaridad, pero también la irresponsabilidad, la falta de cultura a no poner la cara ante un error y de tal magnitud dejando personas fallecidas. Es más práctico irnos como cobardes en vez de enfrentar y por lo menos darnos cuenta. Si ya ocasionamos un accidente de tránsito, ver en qué podemos ayudar y hacernos responsables, buscar la forma, buscar la manera, pero siempre es lo que ocurre. El accidente y luego la persona que está involucrada, la que ocasionó el accidente, termina dándose a la fuga. Quedan estos temas en la impunidad de alguna manera porque nadie cubre los gastos materiales en el caso de que haya pérdidas de vidas. Personas que han fallecido también en las carreteras. Es terrible. Yo creo que tenemos que como ciudadanos hacernos una revisión, los que estamos al volante. Primero saber que es normal, así digan que salgamos temprano. Cuando es época de lluvia es cuando el tráfico se pone a flor de piedra. Hablo de la convulsión vehicular. Y punto número dos, ¿qué estamos dejando como ejemplo a nuestros hijos y a nuestra familia cuando escuchamos personas decir, si te llegas a accidentar, si llegas a tener un choque o matas a alguien, sal corriendo? O sea, no es lo recomendable realmente. Claro que sí, sin lugar a dudas. Lamentable este hecho. Ojalá no quede impune. Pero esa mala costumbre, ese mal hábito, ese condenable hábito o forma de proceder, no es de ahora. Es de siempre. Desde que yo tengo memoria. Cada irresponsable al volante, que aunque diga que no sale a matar, pero no conduce con precaución. Que el resultado igual es el mismo. Se convierte en un asesino al volante. Peor aún, cuando de forma indolente arrolla a alguien, enviste a una persona, le quita la vida y sale huyendo de forma despavorida. Lamentable. Son las seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Tenemos ahora un servicio social. Prece mucha atención. La joven que vemos en pantalla responde a los nombres de Génesis Gilda Vera Pachito. Ella se encuentra desaparecida y fue vista por última vez el pasado tres de febrero en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Tiene veintiséis años, mide aproximadamente un metro setenta de estatura y presenta una discapacidad auditiva. En caso de que usted tenga información sobre su paravero y pueda ayudar a encontrarla, por favor comuníquese al uno ochocientos treinta y tres cincuenta y cuatro ochenta y seis. Repetimos, ella es Génesis Gilda Vera Pachito, de veintiséis años de edad y tiene una discapacidad auditiva. Son las seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Vamos a una breve pausa, pero enseguida volvemos con más desde el despertar de la noticia. Son las seis de la mañana con cincuenta y un minutos. De vuelta con ustedes con más información. Capturan a un menor de edad acusado de intentar asesinar a un policía cuando se realizaba un operativo en el noroeste de Guayaquil. Durante el control se decomisaron armas, municiones y hasta uniformes de la institución policial. Veamos. Fue detenido durante una persecución policial en la avenida Casuarina, luego de que junto a otros sujetos que estaban en dos motocicletas, dispararán contra un grupo de uniformados. Les realizan las señas de vida para que se detengan la marcha. Quienes hacen caso omiso se bajan y realizan disparos en contra de los servidores policiales que encontraban realizando el operativo. Existe una persecución, siendo interceptados uno de ellos a la altura de la gasolinera Terpel. Se trata de un adolescente de dieciséis años implicado en el ataque a los agentes. Producto del cual existe un miembro policial herido en el antebrazo de la mano derecha. El gendarme herido está siendo atendido en el hospital de la policía. La motocicleta en la que circulaba el detenido está reportada como robada. Posteriormente se hicieron allanamientos en varios domicilios de Flor de Bastión. En el lugar encuentran dos fusiles M6 calibre .22 y una repetidora Mosver con nueve cartuchos en el interior. Y también se puede verificar como evidencia que existen aproximadamente unos de siete chalecos de una compañía de seguridad posiblemente y armas de diferentes calibres. En uno de los inmuebles también encontraron uniformes policiales. Cinco chompas con los distintivos de la policía judicial. Como nos damos cuenta en los últimos procedimientos hemos encontrado gran cantidad de uniformes policiales. Se presume que son utilizados por estos delincuentes para hacerse pasar por policías y cometer sospechorías. La policía busca a los demás involucrados. Informó Roselena Vazcones. Seis de la mañana con cincuenta y tres minutos. Aquí estamos hablando no solamente de un joven infractor de dieciséis años, sino de una banda. Los uniformes de la Policía Nacional. No podemos presumir a lo que ya hemos estado hablando en reiteradas ocasiones. Que falsifican, los consiguen para hacerse pasar por policías. Eso también involucra otros temas en cuanto a temas de inseguridad. Porque yo no sé cuando vaya por la calle si un policía me frene, me diga pare la marcha del vehículo porque tengo que requisarlo. No sé si me quieran secuestrar, si me vayan a querer robar y de pronto termino hasta perdiendo la vida. Son parte de las incongruencias que se dan producto de la forma de actuar por parte de las bandas delictivas que hoy más que nunca los jóvenes son blancos fácil para ser utilizados, para ser también reclutados como sicarios. Y otra cosa muy importante, cómo las autoridades viales van a hacer los controles. Esta moto es robada. Sabrá Dios cuántas motos robadas andarán por ahí polulando mañana, tarde y noche. Pero también ellos están siendo víctimas de que si al policía siendo policía con chaleco antivalas lo hieren en la mano, ¿qué podemos esperar que pase? Que ya hemos tenido casos de que las autoridades viales son robadas, golpeadas, asesinadas también, son víctimas de Lampa. Este es el cuento del gallo Pelón, de nunca acabar y si nos ponemos a sumar todos este tipo de acontecimientos, pues ya estamos hablando de una banda, Luisa, realmente como muchas que operan aquí. Claro que sí, lamentable. De allí la importancia de dar el acompañamiento a nuestros chicos desde tiernos. Cuando a un chico se le da amor, se le da buen ejemplo, se le predica con el buen ejemplo, cuando se le inculcan valores. Difícilmente ese joven, ese adolescente, ese menor de edad va a ser engatusado, seducido por estas mafias criminales para llevarlos a integrar sus filas. Porque tiene bien claros sus valores sembrados en el corazón. Y por supuesto, cuando se le enseña el temor a Dios, cuando ese chico sabe que hay un Dios arriba, que todo lo ve, es imposible que sea reclutado. Vamos a un avance de lo que tendremos más adelante, 6 de la mañana con 55 minutos. Presten mucha atención, Allison y amables televidentes. Tres personas fueron asesinadas en menos de 12 horas por sicarios en Montecristi y Jaramijó, en Manaví. Son así en el punto de la mañana y le ponemos punto final al despertar de la noticia, que sea el mejor día de la semana. Un excelente lunes para ustedes y a ti, Luisa, muchísimas gracias. A ti, mi querida Allison, bienvenida nuevamente. Y a ustedes, amables televidentes, sigan en nuestra sintonía, pues ya viene la noticia primera edición. Se incorpora Jorge Escobar. ¡Gracias!